DJ Rashaman Pesos, no va a trabajar El mero, mero, héroe Tame un puse a pendejo DJ Rashaman El puse, 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 puse El puse, 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 puse El puse, puse, puse El puse, puse y el de nazi Con los tiros por trago te habito por si no llego Cuando me voy a fuego yo no llego La gente goza Cuando salgo los destroza y los orienta Con su lírica pastosa Echenme reto, yo en verdad Ni me molesto, sigo en la mía Sin tanto porque sin mucho invento Y lo he logrado con mi estilo propio socio Discúlpame si te sueno alabancioso Yo no me creo, yo sé que soy el más fero Pero voy a mí, soy cuestión deliriqueo Ponte en algo Que lo mío va pa' largo Yo soy el que tiene el sartén por el mango Métete a mono Y usate con el novato De más vida que un gato De la manga me la saco Que tú conmigo no te buscas nakinaki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Si tiro duro sufre Si tiro suave llora No eres muy mamado Que inventar con calderón El que sirve, sirve El que vale, vale Estamos en lo mismo Pero no somos iguales Ni sueño es quitarme lo que Dios me dio Se me enfangó El zongo lo pongo yo Ando con suerte en mi rato Porque no apriento Que esto no para huye Si es que tiene mente En este nicho Es por tenga Todo el que no sirve Hay que fingir el machismo Y sin tratar se me rita Quítate la careta Deje que atro de cuneta Solo a los bobos Tú le metes feca Si yo pudiera Mis canciones serían felices Y no estaría paranoico Por cosas que hice Si pudiera Mi música no tendría barrera Y en vez de no Sería una sola mi bandera Hubiera menos raperos Que no son tan buenos Y hacen dinero de lo ajenos Pero Que son conmigo No te buscan gati naki Soy este puta Mucho más que no gasati Tiro duro suyo Si tiro suave llora Tú eres muy mamado Pues me está con carterón Solo conoce Lo que hay en la olla El que la menea El que hablo con las feas De calcio en la brea No soy menor ni más Que ningún fulano Estamos Pero a la hora Es la verdad Me tomando Mi profesión Mi hermano Es esta cuestión Dile Calderón Tira el bellaco En el micrófono No tengo nada Que probarle a nadie No quiero cambiar el mundo Ni que él me cambie Me llaman a vallar De no por ser cobarde Je Sin mucho fronte Sin mucho alarde Hago lo que me toca Cada loco con su nota De mi se dicen muchas cosas Se comen partes De vez en cuando se azota Vendo mentiras Eso es cosechota La vida ajena No me interesa Ando en esa Tengo bastante Y en la cabeza Porque tú conmigo No te buscas Naki-Naki Soy el que aparta Mucho más que Nagasaki Si tiro duro Sufre Si tiro suave Llora No eres muy mamá Pibe está con Calderona Yo no soy un papa Soy un hipapa La diferencia De la letra Es mucho más bellata Canto con tanta rabia Que contagia Pa' vivir en la primaria Indumentaria Secundaria La labia sabia Nunca sona ordinaria Nunca sona ordinaria Eso no está Que herramientas necesarias No practico Negras Y enfermiza como malaria Meria sanguinaria Ponte hace misa Taria Que estoy conmigo No te buscas Naki-Naki Soy el que aparta Mucho más que Nagasaki Si tiro duro Sufre Si tiro suave Llora No eres muy mamá Pibe está con Calderona Aquí nada cambió Bro Bro Nadie lo intentes Ni dudas Pobreza Mujeres Lenguas Ni intereses Así soy yo Recortarás mi voz Ya oíste hacer Detalle de calle No cambio yo Tan fácilmente no señor Dudas de ningún tipo aquí Transforma mi cerebro No creí que eras tu hermano A corazón abierto Yo te di la mano Pensábamos sin parar En estos días de agonía La fatiga cotidiana Pero jamás pensó mi mente Que mi espalda fuera tu diana Ahora reclamas Que te acepten la partida Pues de eso nada Muchísima suerte en tu vida Y que el amor a paro No te perjudique Ni te recuerde Amores que matan Mujeres en vida Y miles Si vives del dinero Se te atirtear la mente Jamás podrás comprar amigos Corazón y suerte Suerte No sabías La carta que te traías No fue pura hipocresía Tu mente calcula fría La fugada que te hacían Mujeres y cobardías Que fatalidad Aquí nada cambió No, no, nadie lo intenta Ni dudas Pobreza Mujeres lenguas ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya oíste hacer Detalle de calle Recibió Si tristes vices Olvidarse del pasado Con los amigos Más triste es olvidar Tu la pobreza Cuando la has vivido En ella tu has crecido Hijo y has nacido Triunfando, barachando, caminando Todas tus frustraciones superando Ando a cien Si te gusta bien Y si no también No vengas sintiendo Que un amigo tuyo Fue tu propio orgullo Con tu mujer destruyo El fruto que sembraste Y al final dejaste Mires todo tuyo La vida ergués goza Tiene su cosa Y en esta prosa Te ayudo a reflexionar A veces más que la espina Pincha el pétalo de una rosa Mira que cosa tu lo puedes comprobar El dinero yo no lo persigo digo Partida Babilonia En la cabeza te has metido He confundido Tu futuro lo has partido Y muchas veces el amigo Se convierte en tu enemigo Mira que lío Y nada cambió No, no Nadie lo intenta Ni dudas Pobreza Mujeres lenguas ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya oíste hacer Detalle de calle A mí nada cambió No, no Nadie lo intenta Ni dudas Pobreza Mujeres lenguas ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya oíste hacer Detalle de calle En la baile álte Esas son En la baile álte En la baile álte En la baile álte Y en la baile álte ¡Ele va a bailarte! ¡Esto! ¡Uh, yeah! Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá La Carina del Oeste Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá La Carina del Oeste Tipo Unifá Oye, ¿Pa' dónde va mulato? ¿Pa' dónde? Le pregunto a la doña a su hombre A mí ni me saca, me esconde Te dedico al pureteo pa' que te abochone Ey, San Galetón ¿Cuándo y dónde? Tú ya ni resuelve, ni me responde ¿Pa' la calle a qué? A pasar vergüenza Tú no apagas fuego desde los ochenta Marido a la venta Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá La Carina del Oeste Tipo Unifá Tipo Unifá Dile, Dile la verdad Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá La Carina del Oeste Tipo Unifá Noten su mirar de precio y no hay derecho A lo hecho pecho, de cristal es un techo Lo que sube baja y el camino es bien estrecho Tuvo una visión que fue mala Como una voz que me hablaba Una sensación sagrada Me decía que de mi socio no me fiara No hay familia, no hay amigo, no hay nada Dijo que mucha de la gente que más aprecio Noten su mirar de precio y no hay derecho A lo hecho pecho, de cristal es un techo Lo que sube baja y el camino es bien estrecho Me dijo Son cosas del camino mío Y el que se mete contigo, se mete conmigo Manténla cruda, directo al punto Y escríbete algo tego en honor a los difuntos A veces vale la pena Al hablar lo indispensable hay quienes desaparecen Sin saber donde buscarle Esto es un comentario Sabes lo que digo, no necesito jurado ni testigo Sigo con mi melodía, no sin aclarar Que el que no estén con nosotros, dificulte lo olvidar Pensando, me sorprendo de los que se han ido Aunque se la hayan buscado estarán conmigo Yo se llevo aquí en mi mente, aunque estés ausente Ya pasó bastante tiempo y no comprendo tu suerte Ahora Carde continúa directo al asunto En honor a los hermanos que no pueden estar juntos Como en todo funeral hubo llanto verdadero Con la excepción de cobardes que allí fueron y fingieron La mayoría de su gente justicia exigía Mientras su madre lloraba y el nazareno pedía Como en todo funeral Nunca falta un charlatán que quiere reír en vez de llorar Tampoco puede faltar El que jura va a vengar y no tiene metal Nibulo va a bajar Sin tu pare, pare Mala vida nunca va a bajar A una calle Sin tu pare, pare Sin tu pare Daño hueso sin tu pare Soy el tipo que camina, domina el territorio Con los secobios lo propio Las cosas funcionan como de costumbre Así en la cumbre Se fuma Se fuma día a día A una calle Sin tu pare, pare Sin tu pare, pare Sin tu pare, pare Mala vida nunca va a bajar A una calle Sin tu pare, pare Sin tu pare Sin tu pare, pare Sin tu pare, pare Sin tu pare, pare Sin tu pare, pare Mala vida nunca baja A una calle sin salida Mala vida nunca baja A una calle sin salida Victoria asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada Sabes que para nada, si quieres saber motivos y razones Debes escuchar los otros, saber evitar tensiones Fuerza y fe para llegar a tu objetivo Y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico Regresa a casa muy tarde Ya casi en la madrugada Por razones de dinero Su suerte ya está tirada Mala suerte Hiciste mala jugada Mala vida nunca baja A una calle sin salida Caio hueso sin tu body Sin tu body, body Mala vida nunca baja A una calle sin salida Caio hueso sin tu body No, no más que nada Cárcate del frente que quiero pasar Esta música está bien animada Y yo vine para ganar, papá A tu te crees que mete cabra porque ladra cuando hable Visto mucho como tú y a tose le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero El avallar de Calde alzó no un actego Pasando el rolo volvió el negro loco-colo Se lo jode como quiera acompañado vos solo Esta es mi chance Sigo sin quitarte el guante Tirando alante Victorioso con Dios por delante Tu quieres llegar somewhere I'll take you there Like Ric Flair I'm a body slam Yo a hacer la brea Body cuata el hueso Buscando progreso Simplemente eso Mi jugo es espeso Cogele el peso Le meto seso Me crezco entre los tropiezos Y por necio he pagado bien alto el precio Tengo la brida de mi vida Por gracia divina Alcón me inspira letra fina pa' la cocina Poco camina El avallar de la puso en China Pa' tu esquina Máquina que me equipo encima Tira la toalla Que llegué con mi rinquincaya Mi propio estilo No te sale por más que me ensaya Fuiste a la playa Echaste collares y nada No te sale por más que me ensaya Papi camina El avallar de la puso en China Pa' tu esquina Camina que me equipo encima Y a verdura Pa'l que todavía lo dudo Un cambumbo Soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita De esta cultura Desde la cuna Agradecido de esta negrura Por la soltura de mi flow No hago otra besura Se siente uva Como Fidel Castro en Cuba Jode con Carde Se te acaban las aventuras Termino la falsa Perdone la tardanza El que es de lucha se cansa Su sueño nunca alcanza Me encanta Mira a ver si te adelanto Y te ponen alto Pues me sobra Lo que te falta Esta lírica que arde No te va a dar ni hambre A mí no me molesto Y es pa' que mangue Si eres bueno como yo Somos dos que pa' ho' Ni en tus sueños Bacatran Tú le metes Más que Calderón Te gusta la Chery Ponte la Jeverelli No vayas a flaquear Con Muestro Berry Cual va a huilla Si lo tuyo es irte en guira Pero si Dios te la dio San Pedro te la bendiga Con tu guagua guate Cree que intimida Con chinchillo En cabulla Vuelve y tira Es el Sego Carde El Abayarte En el 2002 Mi socio Pa' luego estarte Camina El Abayarte El asunto en China Pa' tu esquina Imagina que me pico encima Tira la toalla Que llegue con mi Quincalla Mi propio trigo No te sale Calma La cara tuya Canta más que yo Con mi producción Loco Te humillo A la puerta del estudio Conle pestillo Prende la alarma Encontre los pillos Es que por ahí Hay mucho loquillo Que se enfurecen Cuando yo brillo Dicen que tienen Más piocos Que el Luquillo Y no han vendido Ni un cinquillo Llegó el Kambumbo El Kambumbo A las balas Sin rumbo Pa' los que se pican Cada vez que sumbo El que sirve El que sirve Sirve El que vale Vale Y el que no No vale Tú sabes Te gocarde Las ganas tuyas Cantan más que yo Con mi producción Loco Te humillo A la puerta del estudio A la puerta del estudio Ponle pestillo Prende la alarma Encontre los pillos Es que por ahí Hay mucho loquillo Que se enfurecen Cuando yo brillo Dicen que tienen Más piocos Que el Luquillo Y no han vendido Y no han vendido Ni un cinquillo Con medio pocillo Los acribillo Ando siempre solo Sin corillo Soy sencillo Nunca me guillo A fueguillo Y le paso De rastrillo A tu catana Suéltale cabillo Y saque el dedo Del gatillo Antes que te fundan El bombillo O que te guarden En el castillo A mí no me hace falta Si tú quieres Juegate la carta Compre una pistola Hasta un par de marcas Y ya te mostro Cosífera pero huera La calle sabe Que eres un pera A mí no me hace falta Si tú quieres Juegate la carta Compre una pistola Hasta un par de marcas Y ya te mostro Cosífera pero huera La calle sabe Que eres un pera Y no me copio Salí con un flow Muy propio Al envidioso Le quito los fantamiosos En el oso No en dos Asociados somos poderosos Cortes mafiosos Entecedentes dudosos Sé lo que pasa Sin mucha lata Si te estafa con mi raza Te quemo las patas Ni tú Ni tu marido Ni tu coro Es con chinchillo Esto es sencillo Pero en grande Como vadillo Así que no te metas En camisa de once varas O terminarás En la cruz Como Mara O Penélope Problemas Evítate No confundas la humildad De la Vallarder Lo que tú estás haciendo ahora Yo lo hice en el 9-3 Pregunta por ahí Si tú no me crees madura Ni en esta vida Ni en la cultura Me dura Si nos vamos de verdura Si nos vamos de verdura Hay que ser bruto O estar fumando bazuco ¿Acaso tú no oyes este trabuco? Se creen que saben Puede que los pelos caguen Callejón o musical Conmigo no salen No me haces falta Si tú quieres Juegate la carta Compré una pistola Hasta un par de marcas Aquí ya te mostro Cosífera Pero mera La calle sabe que eres un pera No me haces falta Si tú quieres Juegate la carta Compré una pistola Hasta un par de marcas Aquí ya te mostro Cosífera Pero mera La calle sabe que eres un pera Pukis Si ves que huyes Es un maldito Es que llegó Tengo carterón Sua ojos De pura Verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto a este hingo Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Cuando en hombra vive Se preciade Para no poder decir Soldar su voz al viento Tratar de resistir Sin perder el aliento Sin parar ni un momento Siglos abajando, dando amor A veces no reír Sin lugar en el tiempo Donde queremos ir Los mayos del universo Escribamos Escribamos Ya otro verso Mujer te canto a este hingo Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto a este hingo Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está A quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Hacía ganas de bueno De serio y autocontrol De ser un sujeto sano Sin dudas y sin alcohol Mentiros no te das cuenta Bandeas como el mejor Se te escaparon detalles La grantera te he dicho A quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve A ver yo no sabía mirar brother Que eso te cuadraba Que es tonda del Te gustaba Mira que te he visto en otra jugada Y eso en este bando no cual A mi me recuerda como empezó en esto Baby Johnny Quien la vendía buena La controlaba en la escucha Si no te enteras De si tu bar es bar Bien estudiado Radia de medio lado Y zapatillas Por ser problemas Salí volao A mi me recuerda que era un poli raro Especio y wari wari Por eso lo amo A quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Al quien le guste que lo mueve Y al que no Que no lo fue Desde a la mar Operación partida Virgen de regla en mano Demarcación, confusión, orientación, acecha Los objetivos son en la cabeza Aquí la huida Al paraíso comentado Por todos los cubanos Emigrados Noventa millas De la Habana Cada vez más Más me alejaba A golpe tueno rompe En medio mar Turmenta helada Inmensas olas Destrozaba la locura La barca rota La amargura Al mar pido cordura Mi madre me abrazaba Yo rezaba Padre nuestro Estás en nuestro cielo Santificado Sea tu nombre Si tienes que elegir a mi Que soy el hombre Coge mi nombre Justo es otro día ¿Quién lo diría? Dije a ser este No es pena Que ese plante loco Te faría Dije a ser este No es pena Justo es otro día ¿Quién lo diría? Dije a ser este No es pena Que ese plante loco Te faría Que lo dije a ser este No es pena Yo conocí a muchas mujeres Pero tú a mí no me quieres Y yo no sé Porque tú a mí me miras mal Pero tú sabes Que con el negro te vas Tú Que tú no sabes Que conmigo es que te vas Dímelo tú Dímelo tú Si te y yo Vamos a ir allá Dímelo tú Dímelo tú Si vamos allá Es que tú sabes de mí Es que tú sabes Que yo soy otra cosa Tengo uvas verdes Y maduras Llego a mi alpacito Y tú no se apresuras Volví al que dicen Que perdió la cordura Me unge de cintura Guarapu con tentura Cosas lo chulas Muestras dentaduras Pierde con postura Suda Melón maones Con tus jamones Yo soy más tigre De lo que tú supones Oye Calderón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Chulabón mono hasta abajo Bien tradicional a los bravos Calderón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Chulabón mono hasta abajo Bien tradicional a los bravos Como del nuco Pero te acurruco La cosa se trajo La tengo el trabuco Si fuera fino Te ofrecía vino Como soy campesino Bebo del clandestino Azuquita pa'l café Con caracoles Incienso es pa'cholí Blanco los pelones Chulería en cajita Con cintita Sin compromiso mía Solo de amiguita Oye En mi caballito Hágalo piá Hágalo piá En mi caballito Hágalo piá Mi caballito Hágalo piá Hágalo piá En mi caballito Hágalo piá Oye Manta hasta caballo Hágalo piá Hágalo piá Manta hasta caballo Hágalo piá Manta hasta caballo Hágalo piá Hágalo piá Manta hasta caballo Hágalo piá Esto se baila piñotao Como si a meses pegado Súper sencillito Esto es un quitado Cabalgando el ritmo manso Vacunado Cogele el bustito Culipandeo sin vergüenza, nadie ve en esto, esto oscuro Nadie está pendiente, todo el mundo pa' lo suyo, la pista llena Y tú y yo autente, baila reggaetón, no te hace indecente En mi caballito a galopear, galopear En mi caballito a galopear, en mi caballito a galopear En mi caballito a galopear, en mi caballito a galopear Oye, calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabaco no va hasta abajo, bien tradicional a lo bravo Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabaco no va hasta abajo, bien tradicional a lo bravo Ey, se llenó el salón, soy dulzón, boricua, demuestra si hay corazón Pa' la pista, sacate la majarita, que con mi son en lo claro la conquista Tumba moderno que no esté en tu cuaderno Refresca en verano, caliente en invierno Alegría, pa'l trajín de todos los días De un sonerito que nadie conocía Voy a mis pasos, te juro que no lo atraso Cuando yo inspiro, los que saben me hacen caso Y me han metido más el pie que apelé Y aunque tropecé me paré Aquí donde usted me ve, yo soy quien forma el bebé Fuego calde, quemando oligo otra vez Ey, a la prieta le gustó y qué pasó, que se formó el titingo Oye, salte del medio que voy pasando, demostrando como es el mambo Obviamente, distinto y diferente, como le gusta a mi gente Oye, salte del medio que voy pasando, demostrando como es el mambo Traigo un swing como Clemente, potente El caballo de orquete ausente Tengo calderón, no problema Cosa buena, la espera valió la pena Tengo algo, acelera, morena Que se te ve el avión Y si no avanza, te queda Pa' la nueva era, un poco de vieja escuela Que te pone a prueba Y a la vez te leo a la naturola Nada de pangola ni lola Desde Río Grande, el barrio Carola Pa'l mundo entero, este boricueo Guapeo fraseo, carchanchaneo Te dije que mi libreta está repleta De letras hasta las tetas Baja especiales que topeja Sigo gozando, haciendo el aguaje No hay coraje, salir del clandestinaje Yo combino lo que opino con lo que domino Y lo descubro con mi flow latino Yo sé que no te gustó que viniera Pero estoy aquí, soy la candela, así que brega Te molesta, mi orgullito está pimienta Y yo soy el que te orienta con cositas como esta Dando por cocote cada vez que pauta Aguanta que llego gran pa' El abayarde, que Dios te salve de calde Si la dicha es buena nunca es tarde Con chavo comprasto pero no este flow Don't you know, si no tienes na' ley low Solo cumi con cara vali H pa' ti Nací con el don en mi Hey Este es el medio que voy pasando Demostrando como es el mambo ampliamente Mi instinto y diferente, como le gusta a mi gente Oye, salte del medio que voy pasando Demostrando como es el mambo Traigo un swing como cremente Por frente, el caballote aunque te ausente Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz Oye, sonero Se repite donde quieras Tú te creías Que eras dueño de todo Y me decías Que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué Sin echarte la que viera Y te resultó al revés Porque yo planté bandera Con humildad Con mi sencillez Con facilidad Y el mensaje a que Para que que Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho También yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho También yo tengo derecho Cuidado ¡Ey! ¡Date bandera! Estoy sonando donde quieres Ligas mayores Estos tragos en la coliseua Échate pa' allá lejos Envidiosos polilleros La licencia a mí es heavy Como los cloqueros A lo hecho, pecho Que te salgas por el techo Las cuevas, wey Yo también tengo derecho Date cuenta Yo estoy desde los ochenta Esperando mi oportunidad Con salmita, con la lenta Tú ya brillaste Y cómo te late Cuando llega el negro Tocarte huyendo tus alicates Con Juanjo de Tiempo España Con otro golpe Para enseñarle cómo se hace A todos estos torpes Llego el más caracachimba Ojos con timba Que se lo gozan hasta las gringas Es que yo no soy leyenda Como Bob Marley Pero si Rabia fuera un crimen Estaría en Cincín Cincín Y tengo mi bombón Yo nací conmín ¡Suscríbete! 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 Tierra de lindas y hermosas mujeres DJ Rush, amor Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura Las gorditas son una broncura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Cali es cali Lo demás es loma Marcando el paso Con las mujeres de Cali Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar Me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para Guaracha Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar Me voy a gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo No sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para consolarme un rato Ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Ya no vamos, ya no duermo Alalalalalala Alalalala 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 Quique Compante Sabor A la mami Donde está mi dulce encanto Donde estás que no te veo Ven pronto a calmar mi llanto Tenerte sol y beso Alalalalalala Alalalala 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 Dice Dice así No la mujer más No la mujer más Pero la vaga Corazón no sufrá No la mujer más Pero la vaga Venga la vaga Que ya estaré al mundo Ya se casará Ay, ay, nada más No la mujer más Deja la vaga Déjala 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 Que se te va Deja la vaga Que ya volviera Yo te lo digo Quique En el piano Pero tiene más Pero tiene más Salza Que el pecado Catalu Catalu ¡Cata! ¡Cata! ¡Fuera, caballo! Ya se va Todo la mujer más Deja la vaga Enseñala, déjala pa' allá, déjala pa' allá, déjala pa' allá, déjala pa' acá Todo el tiempo, todo el tiempo DJ Rocha, bro Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinte el arcoíris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento Cumbia, Cumbia Colombia A la loma de la cruz Están ayunando Otros que van a la misa Y suben la loma en carro A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Van los cristianos En las minas de carbón Que sostienen a la loma de 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 la cruz Másito maya Másito maya Másito maya Tuchitos de coco Másito de llengua Típico y original Tráigo de baracoa De la región montañosa De la región montañosa Más intrincada de mi país De la región montañosa, más intrincada de mi país Casera mía, ¿quién llevo a ti? Como luchito de coco El dulcero que te trae el rico dulce para ti Como luchito de coco Ese rico dulce lo traigo ligado con almendras y agujas Luchito de coco Es casera que es el dulce que te gusta Luchito de coco Recuerda que lo traigo desde la puta de mar Luchito de coco Y bien, quiero terminar con él en el cabo de San Antonio Dile a tu vecino que llevo al dulcero para ti Caserita, ahorita estoy contigo Si quieren que hagan una cola si me van a comprar Caserita, ahorita estoy contigo Que pruebe mi rito un poquito ligado con mi Caserita, ahorita estoy contigo Dile a casera Casera, yo me voy contigo 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 Me contó un amigo Que llegó de Europa Que la música cubana Allí se baila y se toca Dice que paseando Por un boulevard Todo el mundo la bailaba Hasta desmayar Por eso te digo mi hermano Y no cambio de opinión Que la música cubana Es la reina del sabor Pues mi música cubana No tiene comparación Claro que sí Dime si no es verdad Dime si no es verdad Dime si no es verdad Oye muchacho Dime si no es verdad Dime si no es verdad Si la música que tú escuchas Es para guarajear Dime si no es verdad No es una guaraja Ni tampoco un chachacha Dime si no es verdad Es el son montuno Aquel que dicen que gusta más Dime si no es verdad 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 Oye Mira Llegó el otro Dime si no es verdad Dime si no es verdad Dime si no es verdad A llorar, a llorar a papá Montero Dime si no es verdad Pero mira muchacho, canalla, rumero Dime si no es verdad Tú tienes que bailar en son Aprenda a guardar en son Dime si no es verdad Dime si no es verdad Mañana me voy pa' Sibani Mañana Mañana me voy pa' Sibani Mañana Señores le contaré Mañana Lo que a mí me sucedió Mañana me voy El susto que pasé yo Mañana Con una perra una vez Mañana Resulta que me encontré Mañana A un hombre arando la tierra Mañana Y era frente de una sierra Mañana Sierra de acerrar madera Mañana Y no sé de qué manera Mañana Salta y me muerde la perra Mañana Mañana me voy pa' Sibani Mañana 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 me voy pa' Sibani Mañana Mañana El hombre dejo el taller Mañana Para curarme la herida Mañana Mañana Y el animal se me olvida Mañana Y me pongo a hablar con él Mañana Luego me invita a comer Mañana Mañana Marne y arroz de la tierra Mañana Pero el hombre va y se aferra Mañana Que no me fuera enseguida Mañana Y al terminar la comida Mañana Mañana Me vuelve a morder la perra Mañana Me voy pa' Sibani Mañana Oye, mañana Yo me llevo a Sibani Mañana Que mi mama me regañe Mañana Me voy pa' Sibani Mañana 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 Música El hombre cogió una tranca, cogió una escoba a la vieja, me ha estado un calo en la oreja, que por poco me la trajo, yo pensé coger bien para mí, y la puerta se me cierra, y encontré un don en guerra, buscaba mi salvación, me meto dentro de un cajón, y sin embargo me vuelve a morrer la guerra. Música A gozar en el plátano de Bartolo, A gozar en el plátano de Bartolo A gozar en el plátano de Bartolo Yo vengo de poco solo, porque quiero guarachar A gozar Yo vengo de poco solo, porque quiero guarachar A gozar Aquí en el plátano de nuestro amigo Bartolo A gozar en el plátano de 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 Bartolo Y miel, oh, 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 ojalá que llueva café Oh, oh, ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continua el arado con tu querer Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas Dita mi cosecha y apitisale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto ayonga Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayonga Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 vaciar esta locura Mojado en ti Que cuando fui tocando mil veces Pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira Ay, Rosalía Y a veces le da sordera Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la serranía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañen Los brillos y los naranjales Por más que busco no encuentro Tuvo que los va a tomar Oye, niña Dímelo pronto, Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Y así me pasó la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la colcha Mira Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la serranía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores mía Acompañaban Los niños y los naranjales Por más que busco No encuentro Oye, niña Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conuco de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un albete Rosalía Dímelo pronto Oye Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conuco de arcoiris Tengo un conuco de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un albete Rosalía Dímelo pronto Dejelo pronto Rosalía Rosalía Dijelo pronto Dijelo pronto Dijelo pronto Dijelo pronto Dijelo pronto Dijelo pronto Padre pronto Voy a pedir su mano, a la moja hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como don del platanal Y yo pedí mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quiera Ay, yo pedí mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Ay, yo prende mi lucero pa' que me quiera Ay, yo pedí mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte azul Para buscar a ti ver pico que el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como don del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Pororoy, pororoy Viene, ven y mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, viene, ven y mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quiera Ay, viene, ven y mi mano, viene Y de vestir a los guándoles pa' que me quiera por siempre Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, viene, ven y mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quiera Ay, viene, ven y mi mano, viene Oh, hey Que su amor sea verdadero Ay, viene, ven y mi mano, viene Ay, viene, ven y mi mano, viene Oh, hey ¡Suscríbete al canal! 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 Miento, siento, pero entiendo El sufrimiento de una madre sola en este mundo No me confundo Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y jodida vida Mi padre en el 80 nos abandona 90 millas de mi zona No me molesta, pero me incomoda Prosigue, punto y coma Mi difunta abuela que no perdonaba La maltrataba, la asustaba Ante mis ojos la ofendía La maldecía día a día Le planteaba, olvida tu futuro con tu hijo Dinero y economía ¿Quién lo diría? Por eso, Z o E Son las siglas de mi madre Que en la vida ha sido madre y padre a la vez Saber de este canto Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Saber de este canto Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras No entiendo por qué lloras Más en la vida en el mundo hay una sola Incansable no descansará Un millón de veces daría mi vida Si fuese por vos No hay voz en este planeta No más Tu cara, alma, corazón y cuerpo Ese es mi Dios, mamá Mi pulso no descansará jamás Me corre tu sangre en mis venas Para salir a luchar Dulzura, ternura, pura tu alma A tus vecinos siempre ser presente en mi alma Dama como un arma que resguarda del destino La mala jugada del camino hacia el futuro Y yo orgulloso del esfuerzo de nosotros dos, mamá Ah, ah, mamá Cabe como tu ninguna Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Cabe como tu ninguna Sentimiento de la cuna Que nace de mis adentro No entiendo por qué lloras No entiendo por qué lloras No entiendo por qué lloras Madre en el mundo hay una sola Si la cosa suena como estás pensando No veo pretextos para estar hablando La banda ya llegó Ella, ella, ella I'm from the body, sí, sí Bajo paso el tiempo de dormir Me, en frecuencia Yo hace rato busco esto pa' ponerte bueno Yo hace rato busco esto pa' ponerte gris De lo mío, de lo tuyo Pa' que te enteres de lo mío Pa' ti, esto pa' te haceré Que yo ni te lo vendo Ni te lo beso Ni te lo regalo Por eso es lo que trae Le ves un nuevo flow Que hace palo, palo Toma esto que te traigo Que esto es bueno Esto que traemos ritmo fresco No con botas Así que botas de mi boca loca Tú esas notas Toda esa gente Sé que mi ritmo se sofoca Bajo paso el tiempo de dormir Distinto De donde está el destino Acá no ves Distinto Dist, dist, distinto Acá no ves Distinto De donde está el destino Acá no ves Dist, 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 distinto Si el idilio te casija Con mi canto que te traigo al negro Déjate aconsejar Solo queremos cantar Si las cosas que te pasan Ya no tienes santos ni remedio Busca una rumba buena Que te lleve hasta el altar Al Habana llego al clan Con otra proposición Dime pronto si es derecho o no Distinto Distinto, dime si te conviene, distinto, háblame sin dolor, distinto, ya pasa la voz y no te van a meter en el saco de los que niegan, distinto, eso es de Cuba, quipo, y que se pega, distinto. Bajo basona la bandera, la ley, oh, de no, dista y despido, hagas uno, dist, 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 distinto. Bajo basona la bandera, la ley, oh, de no, dista y despido, hagas uno, dist, 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 y bajo. Bajo basona la cuadrilla que se aplica en pica pica con el flow de mi solar que está pegando esquina. No te me ofendas, Pipo, pero este sonido que orichasca mucho pone Mira, hostia, la piel de gallina No había motivo pa' que te pongas berriao Buapriao, persona guiao Si tú reclamas todo lo tuyo con orgullo Espero un momentico que este oricha no ha pasado ¿Hagas o no ves que es distinto? ¿De dónde está el destino? ¿Hagas o no ves que es distinto? Dis, dis, distinto ¿Hagas o no ves que es distinto? ¿De dónde está el destino? ¿Hagas o no ves que es distinto? Dis, dis, distinto ¿Hagas o no ves que es distinto? ¿De dónde está el destino? ¿Hagas o no ves que es distinto? Dis, dis, distinto ¿Hagas o no ves que es distinto? ¿De dónde está el destino? I got a no face, this, 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 this door Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu caminar Mística la música tuya mulata Bien coqueta muy hermosa pero saca Tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata La idea de pensar que por ahí tu andes suelta Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta Que tu genio mas que gratuito se da que pensar Y luego pide a gritos con pasión Y en el fuego de la acción relajamiento Quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Tu cuerpo rima con tu cara Y me seduce tu mirada Que ese calor que te envuelve me llega y me toca Y me quema Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Yo soy quien buscas baby Pero que te enfadas en mi Si yo te quiero te adoro Me entiendes loco lady Que pasa mama Orgullo, mala fama Mira ama Si tienes gana Si te decides llama Tu princesa hermosa De la flor la rosa Tu preciosa eres la semilla Tus ojos son las pava maravilla Que en este mundo se ha logrado Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado La Mona Lisa y es tu risa que ha marcado El sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado Ya que has llegado entrapasa Te hace en tu casa Tu y yo juntos solo para amarnos nena pasa Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu caminar Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Tu cuerpo rima con tu cara Y me seduce tu mirada Y ese calor que te envuelve me llega y me toca Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigario una diarra Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar Se te ve pasar Con tu caminar D.J. Rashomar Hey, 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 hey What you wanna say Si la vista tiene el retwego, mame Pa' que bling bling Si no tiene ni el chino You know what I mean Óyeme, relajate, siénteme Enciéndete Si te gusta, apóyame Mira quién es Yo le metí chévere Hip hop breguet Yo soy el que me adelanté Con un café Tengo mamá y ne, mángame Feeling heavy todos los días del mes Esa mujer mi ritmo baila sola Los tiburones están bailándole la yola Como y la mona Mi música siempre impacta Ahora marca que otro como yo No creo que nazca Soy no el santo más Santa Cruz Tortola Pa' el que pensó que fue carambola Mire, compay, yo me he tomado bonsai Si tú sabes dónde hay, me trae Mire, compay, yo me he tomado bonsai Si tú sabes dónde hay, me trae Mire, compay, yo me he tomado bonsai Si tú sabes dónde hay, me trae Mire, compay, yo me he tomado bonsai Y tú sabes dónde hay, me trae. Oye, déjala caer que yo me encargo. Si sobra algo, yo guardo y estamos gozando. Sueno con pepa. Aunque yo le saco la semilla, la prefiero mexicana como Pancho Villa, por culpio Sama. Las cosas se han puesto malas en estos días. El lujo, fumar marihuana, todo el mundo en baja. Doble filo como la navaja. De mal humor quemando mi gaja, nadie encaja. Ni nadie pasa melaza. Así que lo mío yo lo mato en casa, oyendo mi álbum. Me pongo torpe de golpe, cojo la libreta y escribo un par de cortes. Prende un incienso, pues mi vecino es sargento. Y está pendiente a todos mis movimientos. Y yo ni me molesto, ando cobrando por mis talentos. Lento, lento, viviendo del cuento. Hey, 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 what you do me say? El disco de la vallarde, comprenlo por ley. Pate bling bling, si no tienen el swing. ¿Ya sabes? Yo me pongo montaats Si quieres ver dónde hay me traes. Yeah, unoku me wanna doOn Becklin. Y yo me pongo montaats Si quieres ver dónde hay me traes. Sí quieres ver dónde hay me traes. ¿En serio? Je me pongo montaats Yo me fui a tu monstruo, ay ay, si tú sabes donde...